Estamos presentando OVNI, una cita en Guatemala. Con un doctorado en jurisprudencia y otro en psiquiatría, Oscar Padilla ha dedicado la mayor parte de su vida a la investigación del fenómeno OVNI, inquietándose por este tema desde muy temprana edad. Ya lo traía casi de nacimiento porque de la edad de 5 años yo empecé a hacer recortes de todo lo que salía en la prensa que le llegaba a mi papá, lo que yo veía de la luna, de los astros, ya empezaban noticias sobre los platillos voladores, yo los recortaba. Pero posteriormente a partir de noviembre de 1960 tuvimos la oportunidad de ver una nave que es de forma comúnmente se conoce con el nombre de platillo volador y entonces de ahí ya me nació empezar a investigar y a conocer más sobre lo que habíamos visto, de qué se trataba y me fui profundizando por lo que ahora ya llevo alrededor de 37 años de estar en esta investigación. Sí, definitivamente hace 37 años cuando yo tuve la experiencia de ver este objeto que le contaba con un hermano mío y otros amigos vecinos de mi residencia, cuando uno le contaba a las personas, lo hacían broma y en fin, no lo creían y era una cosa pues que lo consideraban como de fantasía. En la actualidad ha cambiado totalmente la mentalidad de las personas y ya lo miran con toda la seriedad del caso, cualquier persona que tiene alguna experiencia de avistamientos o algo más profundo, siempre ya se lo comunican a uno, ya lo dicen en público, los puede presentar uno en alguna conferencia, en algún simposio, por televisión, por radio, que ya aceptan las personas y todos participan ya con toda la formalidad del caso. Varias autoridades sí han expresado su criterio sobre lo que han visto, fue el caso de 1989 cuando se presentó una oleada en lo que acá le llamamos la Sierra de las Minas por el Departamento del Progreso, ahí estuvieron apareciendo desde noviembre hasta finales de marzo del 89 y estuvieron las fuerzas de seguridad, tanto el Ejército Nacional como la Policía, investigando porque consideraban que eran narcotraficantes y así fue lo que le dieron a conocer a la ciudadanía en general. Pero yo tenía la oportunidad de conocer al señor Ministro de Gobernación y él me dijo que definitivamente lo que habían visto no era nada de los ambiones convencionales que se conocen a la fecha y que sí consideraba que era algo fuera de lo que nosotros conocemos. Sí, en cuanto a eso también en esta enciclopedia que estoy recién terminando tengo las entrevistas con el arzobispo de Guatemala y entonces él dice que inclusive tiene avistamientos de él y por lo mismo cree que sí existan seres... ¿El arzobispo? Sí, el arzobispo metropolitano de Guatemala. ¿Acéptalo? Sí. Este fenómeno. Ajá. Los demás obispos pues unos son escépticos y otros pues dicen que hay que investigar y que lo dejan en manos de la ciencia para que ellos, su veredicto sea el que se acepta. En nuestras investigaciones tenemos de simples avistamientos de luces en el día y en la noche y ya hasta llegar a casos ya más profundos que los hemos investigado de conformidad con todos los medios científicos haciéndoles exámenes biológicos de sangre de heces, de KOH, o sea raspados de donde tienen quemaduras, radiografías, se les ha hecho ultrasonidos, se han sido examinados por varios médicos y entonces de ahí hemos sacado la conclusión que lo que nos están informando estas personas tiene bastante real. ¿Cuál es el caso que más le ha sorprendido a usted? Pues mire, acá en Guatemala cuando yo había leído en los libros extranjeros que había mujeres embarazadas por extraterrestres en realidad para mí me parecía como que era una historia para atraer a más lectores pero cuando me encontré yo aquí a tres que tengo clasificadas, que las tres son estudiantes universitarias ya terminando su profesión y que ninguna de las tres se conocen entre sí, simplemente aún en la actualidad por lo que yo les he dicho, entonces tienen conocimiento pero no se conocen su caso cada una y un hombre también que tuvo la oportunidad de convivir sexualmente con un ser femenino y resulta de que él dice que tenía anteojos o lentes oscuros de ella y que no se los quería quitar y hasta de último después de haber estado con él, entonces se los quitó y cuando le vio los ojos rojos, rojos totalmente, se dio cuenta que no eran ojos de persona humana y entonces de ahí él se quedó muy asustado, inclusive pensaba que había estado con el diablo así me indicaba y entonces se citaron de nuevo y la vio otras dos o tres veces pero posteriormente él evitó de seguirla viendo porque en realidad le tenía miedo a la persona y ya no le supo decir de dónde era ¿Nos puede explicar cómo usted concibe estos tomos que ha elaborado doctor Padilla? ¿El primer tomo de que se trata? Sí, es una enciclopedia de seis tomos donde en la primera hago la introducción de todo lo que es el fenómeno ovni visto desde el punto de vista de la ciencia y toda la historia que tenemos desde pasajes bíblicos que hace referencia a naves extraterrestres y a seres diferentes a los humanos que les llaman ángeles en la Biblia pero que si se sientan debajo de la sombra de un árbol porque les molestaba el sol y les preparan comida y comen definitivamente no eran seres que no sean materiales entonces definitivamente que así encontramos también en el Popol Vuj en el Chilambalán que son libros propios de los mayas de acá de nuestra área de Guatemala y entonces definitivamente así nos vamos examinando todos los demás libros históricos de las religiones primitivas y las mitologías y encontramos gran evidencia pasando por la edad media hasta la edad actual que se encuentra infinidad de información posteriormente en el tomo número dos tengo 34 avistamientos personales de diferente tipo de naves hubo una que tuve la oportunidad de perseguirla con mi vehículo iba saliendo debajo de un puente en una autopista y cuando yo iba pasando se fue jugando conmigo a la velocidad que mi carro aguantaba mi vehículo ese es uno de los principales que se hizo aquí en Guatemala en 1973 ya, usted no sintió temor, nada no, fue muy simpático para mí haberme ido tratando de perseguirlo de perseguirlo, sí tal vez usted que quería, establecer contacto tal vez sí, y descubrir que era verdad porque sí me causó una extrañeza de ver ese objeto redondo que saliera debajo del puente y se fuera jugando conmigo a unos 50 metros adelante de mi vehículo y a unos 50 metros de altura del mismo entonces, sí todas esas experiencias están redactadas ahí ahí están en ese tomo número dos ¿es la experiencia más agradable que se ha tenido o tuvo otra que también se ha redactado? o sea, una que más de ahí ha sorprendido bueno, esa es una de las que más me sorprendió pero también tuvimos la oportunidad de ver uno al pie de la torre del reformador de acá de la capital donde a las 10 de la mañana íbamos pasando con mis hijas que iban a estudiar inglés en vacaciones y ellas vieron el objeto ovalado y me dijeron que había algo raro ahí y entonces traté yo de ver cómo podía estacionarme para verlo cuando me di cuenta de lo que se trataba entonces nos bajamos y empezó a juntarse personas de todos los que pasaban personas ejecutivas, profesionales, vendedores de periódicos y de todo tipo de personas de todos los estados de clases sociales que pasaban, se quedaban viendo y sin decir nada yo de qué consideraba que era decían es un platillo volador y lo vimos durante media hora a las 10 de la mañana de 10 a 10 y media de la mañana el 18 de noviembre de 1987 listo, en su tercer libro de esta enciclopedia ¿qué nos redacta? ahí tenemos toda la cronología de acontecimientos presentados acá en Guatemala desde la avenida Cristóbal Colón donde redacta él en su bitácora del 11 de octubre de 1492 que vio que unas luces andaban jugando con sus barcos y entonces eso fue publicado posteriormente acá en Guatemala por Fray Bartolomé en las casas y ha sido posteriormente también más republicado y yo lo transmito ahí también y hay otras experiencias de 1620 a 1691 en el tiempo de la colonia acá en América y después llegamos a 1943 donde un fotógrafo del presidente de la república le hace unas tomas de unas inauguraciones que andaba haciendo de las obras que habían efectuado y dice visiones de Chajul que es en el departamento de Quiché en el noroccidente de la capital y ahí se ve claramente una nave en el fondo del paisaje de la fotografía que publica y con ese título visiones de Chajul ya después entramos ya a lo que es de 1947 a 1997 que son los últimos 50 años de la ufología a partir de Kenneth Arnold así es en el cuarto tomo de qué hablamos ahí están todas las experiencias que he recopilado de personas que han tenido avistamientos y diferentes tipos de contactos de primero, segundo y tercer tipo aquí en Guatemala aquí en Guatemala en el cuarto tomo en el cuarto tomo en el quinto sería en el quinto es una clasificación biológico taxonómica de las 58 entidades de extraterrestres que han visto en todo el mundo inclusive hay 5 de Guatemala y ahí les he puesto el nombre de conformidad con la forma que tienen y si tienen bastante pelo, si tienen antenas la forma de los ojos, la forma del cuerpo, las piernas le he ido poniendo nombre y por fin en el sexto en el sexto ya son unas consideraciones finales de interpretaciones que hago de algunos cuentos infantiles que considero tienen relación con alguna circunstancia que se haya presentado al escritor con extraterrestres y que ahora se los han transmitido a los niños como cuentos de fantasía y como considero yo que pueda ser la vida extraterrestre tomando en consideración como era acá con los humanos hace dos mil años, hace mil y en la actualidad como podría ser dentro de cinco mil, diez mil o cien mil años entonces hago esas consideraciones ya finales de lo que considero sobre todo el estudio ufológico si bien los comentarios que hemos escuchado en todo este programa pueden generar polémica y controversia es precisamente para eso que se utiliza el trabajo de investigación que venimos realizando por ahora esto es todo lo que les podemos presentar desde Guatemala o la ciudad de la eterna primavera soy Jaime Rodríguez, su servidor un abrazo, hasta siempre yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia la existencia considerada en un nivel individual en un nivel planetario y en un nivel cósmico sigue siendo para mí un tremendo misterio realmente ¿por qué estamos aquí? y eso es un misterio ¿por qué tenemos que morir? ¿por qué nacemos sin saber de dónde venimos? tardamos quince años en caer en la cuenta de que este es mi padre, este es mi madre yo soy blanco, aquel es hino, aquel es negro este es rico, este es pobre soy inteligente, no soy inteligente y cuando estamos a lo mejor de la vida de repente un día nos dan un palo o cualquier bárbaro nos mete un tiro o chocamos o por ahí y nos vamos ¿a dónde? no sabemos eso es un misterio bárbaro terrible lo será siendo siempre y nos vemos